¡Ey qué! ¡A este hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una opción de Dragon Ball Z de Takakarot Y vamos a continuar, estamos aquí en Namek, ya con Goku que ha llegado Pero bueno, nosotros estamos, estamos en prisa, eh Están matando aquí a nuestros colegas, pero, 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 vamos con calma, ¿vale? Vamos con calma porque tenemos aquí nuevos ataques para aprender Vamos a... ataque impactante, ¿vale? Ya he recuperado la salud, hay una boquera justo, justo al lado de la nueva ubicación de Bulma, digamos ¿Vale? Y es ahí donde, donde he ido, pues, a recuperar la salud, vaya Vale, este es un combate contra los tres a nivel 25 Eh, no sé quién son Y tenemos el Super Kamehameha, que a mí se ve lo que mete Eh, son Goku, Krilin y Piccolo, ¿puede ser? Piccolo sí, y el otro sí, diría que es Krilin Bueno, combate bastante más sencillo este que el otro Primero, porque tenemos el Super Kamehameha, que mete bastante más Ah, no, no es Krilin, es eso, Gohan Eh, bueno, decía Eh, porque el Super Kamehameha mete bastante más Y porque está a nivel 25 Básicamente Son las principales razones por las que este combate va a ser bastante más fácil y bastante más corto que el otro Eh, vale Ojo, ojo, ojo que me mete el Super Kamehameha, que os vengo a ver Este Gohan viene preparado, eh Vale, estoy consiguiendo esto Porque, eh, vamos a poder conseguir lo del combo Y lo del combo va a ser bastante útil para los combates Vale, esa es la razón Por la que consigo este ataque impactante Que supongo que me lo pondré, ¿no? Ya que lo, ya que lo vamos a desbloquear Pero, la principal razón es esa que digo de Del combo, ¿vale? De mejorar nuestro, nuestro combo Bueno, pues nada, pues va a ser bastante sencillo El Piedra o Papel Tijeras intentaré conseguirlo también Va a ser más fácil incluso que este O debería ser más fácil incluso porque son a nivel 20, no a nivel 25 Así que vamos a hacerlo en un momento Conseguimos, bloqueamos todos los super ataques posibles y Y hecho Vale, son también 3 Goku, Piccolo y Gohan, vale Pero esto es a nivel 20 Ah, podría haberme metido una farra del combo antes de entrar incluso en este combate Sí, la verdad que sí Eh, habría sido más rápido todavía el combate Vale, Goku ha ido prácticamente de un combo, ¿eh? Ojo, ojo al Macan, Cosapo de Piccolo Vale, Gohan que ataca Gohan que ataca y si tengo que ir ¿Te vas a ir a tu casa? No, no tengo que ir Tío Tengo que Tengo que ir con cuidado cuando me están lanzando la rafa de aquí Ahora, ahora porque lo estoy haciendo rápido, ¿vale? Pero en un combate normal Eh, no, no, no me lanzaría así cuando me están lanzando una rafa de aquí Vale Venga Piccolo, venga Piccolo que no me vas a aguantar aquí toda la vida, ¿no? Venga Piccolo, venga Piccolo Ojo, ojo, ojo El Macan, Cosapo Realmente cuando recibo daño aumento el ki, así que No me viene ni tan mal Porque realmente hago un super Kamehameha Y Piccolo desaparece Vale, me queda solo un ataque Eh, voy a salir un momento, a ver ¿Puedo salir un segundo? Déjame salir Déjame salir, vamos a mejorar el combo A ver, árbol de superataques Vale, 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 vale Combo Mejoralo Vale, y ahora esto, esto va a notarse Y aquí, vale, aquí ya realmente mejoras Bueno, puede mejorar la rafa de energía consecutiva Voy a mejorar la área que estamos Aunque no lo vaya a utilizar Y ya con esto habríamos terminado con todas las mejoras Vale, ya mejoras No nos quedaría ninguna Solo nos quedaría aprender el piedra papel o tijeras este Pero sacando tijeras en vez de En vez de papel o de piedra Vale Vamos con este que es el último superataque que podemos aprender Y vamos a ver ahora un nuevo combo Vale Que no me ha dejado terminarlo porque se apuesta a cargar un ataque ¿Qué va a hacer la Genki Dama? ¿Va a tirar la Genki Dama? Déjate, déjate de cargar Bueno, pues me ha metido la Genki Dama No lo que usa con Freezer Lo que usa con Freezer ya es otra cosa Pero sí la pequeña, ¿no? Que usa contra la Genki Dama Que usa contra la Genki Dama Vale Y nos vamos directo ya por Recu A continuar con lo principal Pero es que hacía bastante tiempo que lo utilizábamos a Goku Y había que Había que ponerlo al día, digamos Vale, pues con esto Si entramos ahora al árbol de De habilidades este Vamos a ver Que está todo mejorado Vale, que no puedo mejorar nada más Que no puedo aprender ningún movimiento más Y que, bueno, pues solo nos queda Pues seguir avanzando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que llegar a nivel 35 Aquí salgan los androides Los androides Androides Eh... 35 por aquí 35 por allá Androides por aquí 35 Eh... Por aquí 35 también Bueno, pues ya veis que... Que ya no podemos hacer nada más Y aquí Sí que podemos meter algún ataque, seguro Vamos a quitar el golpe corporal Y podríamos poner Podríamos poner, por ejemplo El ataque impactante Que me da a mí que va a ser un mejor ataque Tenemos el golpe meteórico Vale Y aquí podemos meter uno más Que puede ser la super recuperación O el golpe destructivo Habría que mirar esto Esto hace 5% al daño de aturdimiento infligido 10% al daño infligido Si el rival está aturdido Y el golpe destructivo Que es la que no tengo 5% al daño de rotura de guardia infligido Eh... Vamos a dejarlo así como está Vale Con todo esto Vamos a ir a recuperar la salud Que eso es aquí Vale Vamos a ir para allá Rápidamente Que es La zona donde está Bulma Que de hecho no Quiero acercarme antes No he visto a Bulma No sé si estaba por ahí o no La verdad Eh... Vale, tírate Y vamos a ir corriendo Bueno No sé si voy más rápido corriendo No, la verdad que tengo dudas Bulma Que debería estar por aquí Ya veis que aquí Realmente no está Yo lo que he hecho antes Ha sido venir aquí Y comer algo ¿Puedo descansar o puedo comer algo? Ya que estamos Vale, voy a comer algo Y nos potenciamos, ¿no? ¿Qué podemos comer? Areta de pez gigante Venga, esto sube Me asumo la defensa aquí Eh... Bueno El hígado sube a un 3% Venga, sube Venga, sube ahí a un 3% Ahí estamos Comiendo un poco la hoguera Claro que sí Lo que he hecho en falta Es que las hogueras estas Estén indicadas en el mapa De alguna forma, tío Es lo único que he hecho en falta Vale Pues con esto Estamos ya listos Vámonos A por la fuerza de Inju Vamos a reventar a Rikun Y a los demás Y después vienen todos Vamos a reventarlos a todos Van a caer todos Vamos para allá ¿Tendré un combate individual Contra Rikun? Sí, ¿no? Sí, es probable que sí Sí Sí, sí, sí No creo No creo que tenga Personajes de apoyo No creo que tenga No creo que tenga No creo que tenga Estaba hablando Mientras estaba silenciador Decía que Ojo Que experiencia para Vegetta Así que entiendo Que va a aparecer Como personaje de apoyo Son Wanda, ¿ve? No, no aparecen como apoyo Vale, Rikun Este es el combate 15 contra Rikun Vale Aquí es donde Vamos a tener que tener cuidado Vale, esquivamos 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 Vale ¿Y ahora qué? Ah, y ahora vamos a empezar A lanzar Muy bien Vale De momento vamos esquivando bien Ahí me he comido una Me he comido una sola Vale Eh Bueno Hola, Rikun Tío No empieces a tirarme ahora Mil superataques seguidas Tío Sinceramente Es que los combates así Me dan una pereza Total A mí me gusta Combatir así, tío No No tanto superataque, tío Todo el rato Vale Superataques de estos, sí Yo me refiero A los otros A los que son así Superespeciales Que tienen su animación Y que te meten En la hostia Vale Hola Rikun ¿Qué tal? No me he dejado hacerlo Un combo, eh Me ha roto Me ha roto la guardia De uno Bueno Bueno Yo creo que aquí Nos estamos colando Pero muchísimo, eh Yo creo que aquí Nos estamos colando muchísimo De una bola de 700 De daño Me ha roto la guardia Vale He conseguido esquivarlos todos No me preguntéis cómo Tío Ya empezamos, tío Este es un personaje de Odoria Es un personaje de Odoria Es un personaje de Odoria Es un personaje que golpeo Y sigue cargando aquí Como si nada Me ha metido 18 mil Tío Tío, por favor Le estoy atacando Le estoy atacando Y es como si no estuviese Haciendo nada Mirad, mirad, mirad Es que estoy atacando Y es como si no estuviese Haciendo nada, tío Y otra vez me tiro El bombardeo Venga, otra vez El bombardeo Venga Y esquivamos Y esquivamos Y esquivamos Y media hora esquivando Tío, estoy más tiempo Esquivando Que combatiendo de verdad Y no me he dejado Hacer un combo para ver Tío No he podido hacer Ni un solo combo Vale ¿Me dejas Atacar? Tío, ¿qué me deja? ¿Qué es que no me deja? Tío, es que Es que Es que Es que van a botar Es que van a botar, tío Y si no me tira la degasiva Vale, su supercambia no ha estado mal Pero es que mira El golpeo Empieza a golpear Empieza a golpear Y llega un punto En el que es como si no estuviese Haciendo nada En serio No le he dado No le he dado, tío No le he dado No le he dado Cúbrete, cúbrete Tío No me he dado tiempo De cubrirme No me he dado tiempo De cubrirme Después se ha quedado Con la guardia rota Tócate los huevos Con este combate Y con el combate Es este juego en general Ostias Aparecía por un momento Con 4.000 de vida Supongo que lo habéis visto Vale Vale, que me haga Que me haga la patada esta Es lo mejor que no me puedo ocurrir Es lo mejor que no me puedo ocurrir Sinceramente El problema es esto Me meten 30.000 Me meten 30.000 Porque estoy atacándole Cuerpo a cuerpo De repente me lo hace Y no me da tiempo de cubrirme Ese es el Que no me da tiempo de cubrirme Mira Me he dejado Me he dejado hacerlo un combo Por eso que agradezco Vale Vale, vale, vale Vale Ahora Ahora estamos Estamos un poco mejor Hasta que empiece a meterme aquí 3.000 superataques seguidos Y estoy yo atacando Y es como si nada Otra vez, tío Otra vez que me mete 20.000 de daño ¿Por qué? Porque estoy atacándole cuerpo a cuerpo Y no me da tiempo Tirar la guardia Porque estoy desde cerca Parece como si ahora el juego Me lo estuviese facilitando Parece como si el juego Me hubiese facilitado el combate No me ha hecho superataque Ni una sola vez En el bombardeo Sí Da la sensación De que el juego Me ha facilitado el combate En esta segunda ocasión No me ha facilitado el combate Yos 1- No, no, no. 1- Lo que no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Porque Vegetta, Krilin y Gohan llevaban ahí un rato y no habían hecho nada. O casi nada. Solo que el Rikum y el rato es un poco más raro. Ah, está decidido a ser un rato. El avance de los enemigos ha cambiado casi de 5000. Se están guiando por los niveles de poder y por ahí van mal, ¿eh? Allá que vamos. ¿Combate doble? Pues sí. Ni siquiera tengo vegeta de apoyo. Espero que no se complique demasiado. Entiendo que si es contra los dos a la vez no me van a tirar superataques de estos... superespeciales, ¿sabes? Vale. Estoy atacando a Arter y tengo que estar esquivando los posibles saques de Geeks. Bueno, es lo que hay, ¿no? No queda otra. Joder, tío. Esto de... Esto de que están atacando... No, no, no. Es que hay cosas que no me gustan, tío. No me gusta que me estén tirando superataques todo el rato. No me gusta estar luchando contra uno y que el otro te esté tirando rafas desde ese otro lado. Pero bueno, es lo que hay. Que hay que hacerlo así. Pues oye, después lo hacemos así. Vale, vos he esquivado eso. Vale. Tío. Es que me ha cortado el combo, tío. Es que me ha cortado el combo. Tío. Joder. Estaba a punto de matarlo, por eso no me he cubierto. Vale. Uno menos. Uno menos. Bueno, uno menos. Se ha quedado ahí de pie, ¿no? Está ahí cansado, pero... Sigue... Sigue vivo, ¿eh? Vale. Venga, Jizz. A ver si ahora nos divertimos tanto, ¿eh? Jizz. A ver si nos divertimos tanto como antes. Venga, Jizz. Venga, Jizz. Venga, 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 Jizz. Venga, vamos a divertirnos ahora, ¿no? ¿No te gustaba lanzarnos a la esquina cuando estaba entretenido con Bartek? ¿No te gustaba, Jizz? Vamos a divertirnos ahora. Venga, Jizz. Venga, Jizz. Venga, Jizz. Venga, Jizz. Adiós. Tango ese, bien. Subimos de nivel. Perfecto. Otro menos. Venga, Jizz. Me entrenara a muchísima presión. ¿Venga, Jizz. Ya supe que suena, ¿no? Y ya de la guerra, no iré a位置. Tú no traes mal. Ah... No... Pense... Si, es bueno. ¡Te parece ser del liberal! No me lo ponía fuera por el mar! ¡No, no, no, no! ¡No... Si, si, ya. ¡Pero... Oye, oye! Bueno, oye, oye... ¿Por qué lo quedó con estas barras? Por qué me han desesperado que me quedaron, ¿hieres? ¿Sabes quien murió con este hombre? ¿Hay alguien muy mal, como no? Así que te parecieron como un super Saiyajín. ¿Super Saiyajín? Me parece que se siente muy fuerte, pero... ¡Eso es lo que no podrá ganar a Freeza! ¿Qué? ¿Es lo que ha dicho el demonio? Me parece que se siente muy fuerte, pero... ¡Pero que no podrá ganar! Así es, lo que pasa con el poder de la fuerza de la fuerza, ¿cierto? A Taxa de ganar el poder de la fuerza de la fuerza a sus colores en Pintura. ¿Crees que esto te parece? Me dijo, ¿no? ¡A, a, a los que porque como un líder de los muros colóquen. El líder que pasa con su expensive flotación sobre el poder de la fuerza 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 de los muros. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vamos a ver ese proceso, ¿no? Vamos a ver cómo se lía. Pero antes de liarse, tenemos que vencer a Ginyu. Vale, déjame esquivar eso. Vale, bien. Vale, 60.000 de vida a Ginyu, ¿eh? Este no es el combate difícil contra él ni mucho menos, vaya. El difícil lo va a venir después. Gis, por favor, déjame. Por favor, te olvido. Hostia, son 17.000, ¿qué me han hecho ahí? Bueno, aguantamos aquí el golpe. Ojo. Te lo he transportado de Drossy, me he hecho el lío, ¿eh? A ver, Gis me está disparando. Gis, me quieres dejar en paz. Por favor. Vale, el Ginyu va a caer con este combate. ¿O no? Pero si se come esto, sí. Vale. Ginyu fuera. Gis, ven para acá, anda. Ven para acá, Gis. Gis. A Gis le gusta, le gusta, ¿no? Le gusta quedarse atrás y estar disparando ráfagas aquí, ¿no? Eso es lo que te gusta, ¿no, Gis? Venga, vamos a ver si te gustan las ráfagas aquí. Venga. Venga, ven para acá. Ven para acá. A ver si te gustan las ráfagas aquí. Cambia. A ver. Déjame hacerte un combo. No, pues no me dejas hacerle un combo. Venga. Vamos a ver si me dejas hacer un combo. Y a ver si te gustan las ráfagas aquí. Venga. ¿Te gustan las ráfagas aquí? Me parece increíble. No, 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 no. Venga, ven para acá. Ven para acá. Deja de escapar, tío. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga. ¿Qué te parece esa ráfaga aquí, eh? Y ya no estoy desde atrás, eh? Yo no estoy escondido. Disparando a traición. Venga. Hasta luego. Cuidado por participar. Vale, vencemos. Y nos llevamos 267.000 de experiencias. Subimos al 30. Creo que era el 35 cuando podía mejorar las habilidades. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Los super saiyajos son un gran serrano y un guerrero de metal y un gran serrano y un gran serrano de los mundiales. Es cierto. Es que es tan chilling. Es que no es nuestro super saiyajos. Pero, maar no menos, sino que es tan fuerte a este turismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Yo. Yo. Vamos a ver el cambio de traje de Vegetta, aquí en esta saga. Allá que van. Y por fin me he dejado manejar un personaje. Llevaba un rato aquí esperando para acabar el episodio de hoy, pero como nos estaban poniendo bastante historia, pues lo había retrasado. Vale, pues nada, pues ahí tenemos las bolas de dragón y poco más. Creo que vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.